Desde Los Ángeles, California, la Iglesia Cristiana, Templo de Poder y los pastores Pedro y Francisco Orantes presentan su programa El Poder que Cambia Vida Salta, dando vueltas en el aire, danza libremente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza libremente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza libremente para Cristo, grita, canta Aleluya a nuestro Dios Aleluya, a ver cuánto tienen vosotros todavía en esta noche Si hay gozo en su corazón, alábele al Señor Dígale Señor, yo tengo gozo, yo tengo paz en esta noche Oh sí Señor Yo estoy contento porque yo tengo la vida, la vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camina hacia el otro. Si usted va para el cielo, alabele esta noche, no se quede callado, haga una revolución para el Señor. Si Señor, te adoramos Señor. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camina hacia el otro. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo, ya estaba muerto en su vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camina hacia el otro. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, te vale la vida, camina hacia el otro. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo a Jesús, 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 tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camina hacia el otro. Señor, vamos para allá, allá donde Él está preparando esa morada para nosotros. ¡Oh, sí! ¡Abel! ¡Atraudar a tu Dios! ¡Atraudar a tu rey! ¡Tiegos en tu corazón! ¡Reflejalo en esta noche! Dice la palabra que porque de la abundancia del corazón Habla la boca Si en tu corazón hay gozo Si en tu corazón hay alegría Exprésalo con tus labios en esta noche Y dile Señor gracias por ese gozo Gracias por esa paz Señor Esa paz que el mundo no la da Señor Esa paz es eterna Esta paz es duradera Señor Oh, si usted está agradecido Agradecida con el Señor Levante su mano y adórele a su Creador Aquel que lo creó Aquel que lo apartó Desde que usted estaba en el vientre de su madre Y dijo aquí en mi hijo Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando sienta yo caer Irme en ti y estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en valles de dificultad Me adoraré cantando aleluya Aleluya, 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 aleluya Cuando sienta yo caer, irme en ti y estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar, en valles de dificultad Me adoraré cantando aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Adórale a tu Señor, dígale Señor, tú mereces que yo te alabe Señor Recuerde de donde el Señor lo ha sacado Recuerde la condición que estaba antes y donde está ahora Dígale Señor, vengo para adorarte No vengo Señor solamente para mirar Vengo para entregar mi cuerpo, mi alma, mi corazón a ti Señor Y adorarte con todo mi ser Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Recibe la alabanza bruto de nuestro labio Te adoramos Jesús Porque no hay otro nombre como el nombre de mi Jesús Él es quien reina con poder Él es quien reina con poder Él es quien reina con poder Todos sin final Todos proclaman No hay nadie como Él Su luz Su luz Radiante Más que Dios Su amor Mi gracia de amor Mi gracia de amor Él es quien reina con poder 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 No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él están las almas, ¿cuántos lo creen? Su amor y gracia del amor, venció la muerte con poder del rey de reyes. No, no hay nadie como rey. Ven a adorar al que resucitó. Alábala a la iglesia, alábala a la luz de la noche. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la nuestra está. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre. Cristo nuestro Dios. Cristo nuestro Dios. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Ven adorado. Ven adorando al que resucitó. Levanta tus manos y adora a tu Señor. La luz del mundo que no resucitó. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El esferor que a la diestra está Ante su todo no te extraerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con tu poder Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo